¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué creen? Ayer tuve a mis gallinas todo el tiempo afuera y a la hora de dormir me ganó el sueño y ya no salí a cerrarles la puerta así que ellas se metieron solitas, pero ya saben que las gallinas hacen eso y miren su puerta está abierta y desde que salió el primer rayo del sol han andado aquí afuera y justo ya están esperando a que les dé algo de comer pero como andan afuera quiero aventarles un poco de maíz entero porque el maíz entero no se pierde tanto entre el pasto entonces como tengo un poquito de maíz entero se los quiero aventar y pues obviamente acá hace ya varios días mi esposo estuvo cortando pasto y hasta acá el pasto no está tan alto entonces es más fácil que ellas lo encuentren y bueno normalmente la gente hace eso, aventarles la comida por ahí porque las gallinas levantan todo así se entretienen haciéndolo y de paso comen piedritas que son buenas para el movimiento de la molleja y que digieran sus alimentos más para allá está el pasto un poquito más alto entonces voy a hacerlo aquí luego no les aviento el maíz porque normalmente traigo maíz entero para que las kikis puedan comer pero pues por mis gallinas no importa que sea entero pero como a veces o siempre más bien tengo maíz quebrado pues no se los aviento aquí porque se les pierde más fácil entre el pasto y el entero no tanto entonces miren pero si se dan cuenta parecen aspiradoras porque en tantito lo aviento ya se la acabaron y requieren otro puño ahí están todos está abelardo, está coquis también mis copetonas lindas las grises y siento que para ellos es más dinámico hacerles así pero bueno ustedes han visto que les estoy dando una mezcla de maíz quebrado con alimento entonces no les puedo dar otra cosa más bien eso no se los puedo dar aquí en el pasto nada todas lasxtribuciones los miembros se estábueron aquí oyu que y ahora que nunca la sí yo т ¡Gracias! 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 Tiene de lleno su buche. Este pollito come demasiado bien. Y no sé si pensar o no sé si de verdad tendré mala suerte que el único sobreviviente resulte gallito. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Come muy bien. Se la pasa muy activo. Y durante el día anda aquí afuera y en la noche, pues ya saben, yo lo guardo para que esté calientito. Y afortunadamente no he visto que él empiece como los otros pollitos de débiles. Espero que siga así y que se crezca y que lo podamos ver más grandecito para ver siempre qué resulta. Si gallito o gallina. Recuerdan que les había comentado que Cornelio... Bueno, primero Bugui. Primero Bugui era el que no dejaba comer a los demás. Y cuando terminé por encerrar a Bugui, el siguiente que no dejaba comer a los demás era Cornelio. Pues me costó bastantísimo. Pero al fin lo logré. Y mirenlo. Lo logré poner ahí en ese cancel. Obviamente él ya comió. Ya tiene su buche bien lleno. Pero si ahorita yo lo dejo salir, no va a dejar comer a toda esta bola de mensos. Que son los que de plano no ganan nada. Porque los otros los terminan quitando. Este, aquí tengo a Claudio. Que miren, ahora es el que sigue tratando de quitar a los demás. Pero si se dan cuenta no es como tan notorio. O sea, de plano no es tan dominante como para de plano alejar a los demás. Entonces, todavía está dentro de los límites de que conviva bien. También están los otros tres. Pepe, Gillo y... Ay no. Ven, siempre termino con problemas. Primero es Bugui. Luego sigue Cornelio y ahora él. Y así voy a seguir. Ahora me toca guardarlo a él. Y supongo que van a seguir los demás. Lo que no me gusta es que empiezan a hacer eso. Y por ejemplo, ahorita él ya quitó a Chiquilín. Y obviamente si quitan a Chiquilín ya él de plano ya no va a acercarse. Porque él es así. Es como más miedoso. Entonces no me va a quedar de otra más que ahorita si puedo atrapar a Claudio. Y guardarlo. Ay no lo atrapé. Pero él también ya tiene su buche bien lleno. Él me es más fácil agarrarlo. Porque él no es tan escapista como el otro. Así que lo voy a tener cargado aquí. Pero igual Chiquilín ya no viene, miren. Intenta regresar donde están sus hermanos. A ver, ya quité a Claudio. Y ahorita empecé a ver que Gillo y Albertano también comenzaron a picar a los demás. Entonces ya los quité también. Y ya nada más queda Pepe. Que es el, creo yo, el menos problemático. Creo. Y esta gallinita o gallo lo terminé sacando del quiquiriquero porque siento que no se, ay no. Vean. Siento que no se terminó de adaptar en el quiquiriquero porque justamente le hacen eso que ella le hizo ahorita de su app. Y pues como allá en el quiquiriquero de plano no se llenaba el buche porque le ganan lo que es el silky, el silky macho, el puro y bolitrocha, algodón y moca. Ellas ya se adaptaron a estar allá en el quiquiriquero. Ellas sí ganan comida y se llenan su buche. Pero esta no. Y antes de que empiece a enflacar mejor decidí sacarla para que como pueden ver coma. Pero pues ahora le hace eso a Pepe. Y es un cuento de nunca acabar. Y ahorita estoy intentando que Chiquilín regrese a comer pero no viene. Ya le dio miedo a acercarse y ya no quiso venir. Ya fui a traerlo, lo vine a acercar. Pero no, no se acerca. Y es ahí donde yo empiezo a preocuparme porque pues si no se acerca obviamente no va a comer y yo necesito que coma. Pero así, así es esto de los pollos. Y bueno, obviamente para darles de comer a ellos aquí afuera, a los que tengo libres, sí o sí tengo que tener a las gallinas grandes guardadas porque obviamente ellas quitarían por completo a estos que están aquí afuera. Y ellas ganarían la comida. Entonces, pues la verdad es que sí es complicado tener pollos teniéndolos separados así por grupos. Y pues lo ideal sería como que tenerlos juntos y que todos coman. Pero nada es tan fácil como eso. Siempre habrá pollos más débiles que otros. Algunos más abusados y abusivos también. Y pues sueño con en algún momento poder tener, abrirles a todos y que todos coman parejo y no estarme preocupando. Porque justamente esto es lo que me desgasta y estresa. Que tengo que ver por unos, por otros, porque unos comen más, otros comen menos. Y pues sí, o sea, estaría bien que sean, que a los más mensos sean más abusados. Y yo creo que sería un poquito imposible que por ejemplo yo pueda sacar a todos, o sea, tanto a las gallinas grandes como a los del kikiriquero a comer juntos. Porque siempre, siempre, en este caso las grandes les quitan a los chiquitos. Entonces, sí es un poquito complicado tener de distintos grupos y así en separación. Porque si en algún momento tú quieres que coman juntos, siempre se va a ver pues esa competencia. Y si yo lo intento, créanme que los chiquitos van a terminar sin comer. Porque las grandes se los van a quitar. Entonces cuando hago esto, sí o sí, las gallinas grandes tienen que estar guardadas. Me preguntan que por qué luego no las dejo salir y no sé qué. Y pues, una, cuido mi jardín. Ustedes saben que las gallinas atacan con todo, se comen las plantas. Y pues yo quiero tener gallinas también, pero también quiero tener mi jardín bonito. Entonces es por eso que los voy cuidando. O sea, ambas partes las voy cuidando. Y por ejemplo, ahorita pues para darle de comer a estos que son los más débiles, requiero tener a las gallinas guardadas. Si no, no los dejaría ni comer. Pero bueno, ya se me ocurrirá algo. Pero por lo pronto ando probando con a quien guardo, a quien saco, a quien dejo, a quien aparto. Para que pues logre que todos coman por igual. Terminé quitando a todos. Ya quité a Gillo, a Pepe, a Albertano. Ya quité a la... A la que no sé si es gallo o gallina. Y ya nada más quedó chiquilín o chiquilina afuera. Y justo, solo así se animó a venir a comer. Tengo mucho entusiasmo, mucha emoción de que este pollo sí sea gallinita. Porque la verdad es que está bien bonita. Tiene un color bien padre. Se parece mucho a su papá Abelardo. No sé si lo puedan notar, pero siento que está muy bonita del color. Y ahorita que ya está creciendo, siento que se le ve un poquito más la barbita a comparación de antes. De cuando estaba más pollito. Siento que no se le notaba tanto la barba. Y ahorita se le está notando un poco más. Ya muchos de ustedes me dijeron que sí es gallinita. Y quiero creer que sí lo sea. Porque sí, me encantaría quedármela. Está bien bonita. Vean, entonces terminé quitando a todos. Para que chiquilín coma. Pero yo creo que si a él lo pongo con los demás, pues posiblemente sí se anime a comer. Pero no sé, tengo mis dudas. Si lo pongo con sus hermanos, él es el dominante y él le quita la comida a los hermanos. Pero ahorita, pues los demás le quitan la comida a él. Y ahorita constaté el buche de todos. De todos los que tenía afuera. Y todos, todos ya lo tenían bien lleno, excepto él. O sea, siento que él es el que menos come. El que menos se anima a acercarse porque no está tan acostumbrado. Pero bueno, yo ahorita aseguro que llene su buchito y listo. Así es que, pues sí amigos, no es tan fácil tener gallinas. Y más cuando hay personas, por ejemplo, yo que me preocupo por el bienestar de mis pollos y de que todos coman. Yo sé que algunas personas dicen como que, ay, pues le echo parejo y el que comió come y el que no, no. Y pues ni modo, se tienen que poner abusados. Y a veces yo quisiera hacer eso, pero la verdad es que no puedo. Siempre que veo que un pollo come menos, ahí ando separándolo. Y pues hay veces que ni tiempo tengo de hacerlo, pero ni modo, ahí lo estoy haciendo. Luego ya termino de acertar de mis cosas, del aseo, del hogar, de Meli, por ejemplo. Y es por eso que luego sí, la verdad sí termino estresada. Pero pues me gustan, la verdad me encantan las gallinas. Ustedes lo saben. Bueno, ya que aseguré que Chiquilín también comió, ahora sí ya deja salir a las gallinas grandes. Miren, ya les cambié el agua y a pesar de que acá hay agua limpia, prefieren tomar del charco. Ay, no con las gallinas. Pero, vean, siento que en las gallinas es un poquito más fácil darles de comer porque todas se abalanzan, todas pelean por la comida. Y no hay ninguna que se quede sin comer. O es porque de plano sí está muy, muy mensa, pero no, en general todas comen bien. Y ahorita ya las dejé salir, vean. Y ya andan libres, pastoreando. Ahorita ya han estado los días, como les digo, bien nublados y lluviosos. Y ya las dejé salir otra vez. Las tengo que guardar forzosamente porque sí, ellas sí son más abusadas y les terminan quitando la comida a los chiquitos. Pero ya que aseguré que los chiquitos comieron, ya las dejo salir a ellas. Y ahorita que no hace sol tan fuerte, pues miren, están aprovechando para salir a pastorear y a buscar. Y no hay alguna que otra anda al final de la manguera viendo a ver qué cae de lo que se lava de los trastes. Siempre les encanta andar de chismosas ahí. Y aprovechando, quiero enseñarles algo que seguramente les va a dar mucho gusto ver. Recuerdan que hace algún tiempo el difunto bocho terminó con la planta donde había sembrado, bueno, donde había más bien puesto los restos de copetes pato y había sembrado un árbol de moringa. Pues miren, amigos, no lo puedo creer, pero ahora con las fuertes lluvias y que ha estado aquí mucho tiempo con agua y encharcado, pues prácticamente revivió, amigos, renació. Bueno, esta es la plantita de la tumba de copetes pato y esta de aquí al lado la puse porque mi mamá me la regaló después de que se enteró que perdí la de copetes pato. Pero no la desenterramos, o sea, el perro la había mordido y la dejó así a ras, a ras de la tierra, el tronco. Y pues mamá me dijo no la saques, déjala ahí a ver si sobrevive porque igual y si reverdece. Entonces hice lo que ella me dijo, la dejé ahí y al lado sembré la otra. Y miren, ahora tengo dos plantas. Esta es la original de la tumba de copetes pato y no puedo creer que después de tanto tiempo haya reverdecido y esté así de grande. Y pues bueno, esta fue el repuesto. Y ahora las tengo, miren, aseguradas con malla porque no quiero que las gallinas se la coman. Quiero ver grande esta plantita porque pues obviamente siempre que la veo me recuerda a mi copetes pato. Creo que no se los había enseñado, ¿verdad? Y estoy bien contenta porque pues sí, al final no murió mi plantita donde yacen los restos de mi copetes pato. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video. Ahí están mis gallinas libres. Ya se ven bien bonitas las blancas porque ya están terminando de mudar la pluma. Todavía encuentro bastante pluma en el gallinero, pero si se dan cuenta ya se están poniendo bien bonitas. Mayormente las blancas. Siento que es más notorio en las gallinas blancas cuando se cambian la pluma. Igual la que veo que está cambiando su pluma y se está poniendo bien bonita es, miren, ella. Mi hollín. Ay, Dolores. No puede faltar la bella Dolores. Tantos fans que tiene Dolorcitas, mírenla. Vean ese buche que se carga. Ya anda como si nada. Recuerdan que había estado enferma, pues afortunadamente ya está normal. Sí, 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 la logré salvar. Y ahí andan las grises. Ay, también me preguntan por Doris. Veo que me preguntan mucho por Doris. Aquí anda Doris, mírenla. Aquí está mi bella Doris, hermosa Doris. Mirenla, doña Cleo, qué bonita. Ahí está Barbie. Barbonita. Ginger. Ah, ya sé dónde anda Ginger. Miren, ven que les digo que acá está la manguera donde sale todo lo de los trastes. Mírenlas. Si se empiezan a encharcar así, la cambio de lugar. Pero a esas gallinas les encanta venir a ver qué es lo que sale de la manguera. Miren, las gallinas grises. Yo siento que ya se ve un montón el cambio. Pero bueno, amigos, en otro video les sigo mostrando a las muchachas. Vean qué bonitas están sus plumitas. Bien definidas de que son plumitas nuevas. Me gustan. Vean esa nube que viene ahí. Ay, no, qué preciosas mis gallinas. Me encantan. Pero bueno, amigos. Nos vemos para un próximo video. Bye. Le di otro poco de alimento a Chiquilín. Y se lo está comiendo a escondidas. Porque las muchachas andan afuera. Pero no se han dado cuenta. Dejen que se dé una cuenta y le va a echar el pitazo a las demás para que vengan a comer. Se la puse aquí al ladito de esta tina que se supone no alcanzan a ver. Y andan muy entretenidas ahí abajo, miren. Y ya anda asegurando que este coma más. Qué tricks. Miren, ahí viene. Ahí viene una blanca. Si no te apuras, te lo van a quitar. No, nos descubrieron. Marbonita nos va a descubrir. Aquí me voy a poner para que no pase. Si no, se va a quitarlo. Y todavía le falta. No. La pelona, la pelona. No, no, no. Vean. Ya, ¿cómo tienes tú tu buchito? Va a quitarle más. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!